En darle a Yuridia realmente ese crecimiento, le hemos dado, cuando hemos estado nosotros los gobiernos anteriores, le hemos dado el impulso con los accesos, las vialidades, por ejemplo el Puente Cuatro Caminos, lo que siempre he mencionado, ya es por demás volver a mencionar la Casa de la Cultura, el Malecón, los hospitales, donde realmente fueron gestiones de nuestros gobiernos y que es algo que sí le ha cambiado un poco la cara a Yuridia, pero sí sabemos que tenemos que hacer mucho más, no tenemos un auditorio, no tenemos una unidad deportiva digna, no tenemos un rastro y son cosas que por ejemplo muchas veces no se realizaron, a lo mejor pudieran decir sí porque si ya estuviste no lo realizaste, porque hay muchas necesidades también básicas, mucha necesidad de hacer sus drenajes, de poner electrificaciones, de hacer calles, de pavimentar calles, hay muchas necesidades y nos hemos enfocado tal vez a esas y hemos dejado un poco descuidadas estas otras áreas, pero en esta ocasión sí tenemos esa convicción de estar gestionando, vuelvo a repetir gestionar, porque muchas veces dicen, ah, dijeron que iban a hacer el auditorio, nosotros el municipio no lo puede hacer, el recurso del municipio no alcanza para el auditorio, pero sí meter la gestión, meter el proyecto, actualizar el proyecto y volverlo a meter tanto federal como estatal, para que podamos ya tener pues darle por lo menos otra etapa también al auditorio, porque ya está ahí, es costoso, pero ya hay una inversión, entonces hay que sacarle provecho a esa inversión e invertirle un poco más, entonces meter el proyecto al gobierno del estado y ojalá pudiéramos meterle otra etapa y el rastro también que es prioridad, ese sí es prioridad y ese es de que lo tenemos que hacer en este año, lo de la reubicación de la central que nos han solicitado, y pues bueno, tenemos mucha confianza, tenemos muchas ganas de trabajar y de seguir sacando a Yuriria adelante.